Por haber venido, en nombre del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad CEU San Pablo y de la Red Jamonet More Europe, les doy la bienvenida a este evento, a esta jornada de concienciación europea. La Universidad CEU San Pablo, en particular su Instituto de Estudios Europeos, tiene una intensa vocación europeísta. Llevamos más de 30 años formando expertos profesionales en temas europeos y de relaciones internacionales. Y por eso, precisamente, nos enorgullecemos de poder acoger este formato de concienciación europea innovador, con la idea de incluir un musical unido a unas reflexiones globales sobre los beneficios de que España esté en la Unión Europea y también un diálogo sobre el futuro de la Unión. Llevamos más de 60 años juntos, construyendo una casa común. Una casa común que nos está dando mucho. Nos ha dado paz, estabilidad, nos ha dado democracia, respeto de derechos fundamentales y libertades públicas, solidaridad. Nos ha dado un crecimiento sostenible. Nos ha dado muchas cosas. Nos hemos levantado de las cenizas de dos guerras mundiales, hemos cumplido el sueño de poder reunificar el continente y estamos juntos afrontando los difíciles retos de la globalización. No es una tarea fácil, desde luego. Nada fácil. Y por eso no es raro que haya dificultades, que haya tensiones. Y los momentos que estamos viviendo lo demuestran. Una vez más. Es una unión en proceso, es una unión en la diversidad, es una unión inacabada. Pero es una unión necesaria. Ahora más necesaria que nunca. ¿Somos conscientes verdaderamente de nuestra historia común? ¿Hemos sido conscientes de nuestros logros y de las razones de nuestros fracasos? ¿Hemos sido capaces de transmitir a las nuevas generaciones el valor de la Unión Europea? ¿Lo que ha supuesto para nosotros? ¿De motivarles para que asuman la responsabilidad y sigan desarrollando este proyecto en común? ¿No estaremos dando por hecho las ventajas y menosvalorando cuando no olvidando los riesgos de la desunión? Estas reflexiones son las que vamos a intentar también responder. Y vamos a intentar aportar nuestro granito de arena y contribuir a extender el conocimiento y la concienciación sobre la importancia de la Unión Europea. Para ello, esta jornada de concienciación europea tiene tres fases. Una primera en la que el embajador Basols nos dirigirá unas palabras sobre España en la Unión. Lo que ha supuesto para España estar en la Unión Europea. Tendremos un breve diálogo sobre el presente y el futuro de la unión con él. Y después tendremos el recital musical, que tendrá una duración aproximada de una hora y cuarto, una hora y veinte. En total, yo creo que en dos horas aproximadamente, habremos completado este evento. Espero que les guste y ahora voy a presentar al embajador Basols y a invitarle a subir al escenario. El embajador Basols tiene una larguísima trayectoria en el ámbito del servicio a España en temas europeos e internacionales. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, doctor por la Universidad de Barcelona y por la Universidad de Bolonia. Le queremos mucho en la Universidad de San Pablo. Le hemos hecho doctor honoris causa. El embajador Basols ha dedicado muchos años de su vida a precisamente la Unión Europea. Solamente unas pequeñas referencias. Fue embajador de España ante las comunidades europeas. Ha sido secretario de Estado de Relaciones con las Comunidades Europeas. Y fue también negociador adjunto en el proceso de adhesión. Además, el embajador tiene una vocación académica y de contacto con los jóvenes inmensa. Nos lo demuestra todos los días. Y ha publicado mucho sobre temas europeos. Yo solo destacaría dos obras. España en Europa, una obra que le recomiendo. Y una mucho más reciente, El arte de la negociación. Es un honor para mí invitar al embajador Basols a decir estas palabras sobre España en Europa. Les pido un aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!